Sin dudas, París es una de las ciudades más bellas de Europa. Aquí, como en casi todo el mundo, se siente el impacto de la guerra en Ucrania. Para tener una referencia de cómo influye esto en la vida cotidiana de los franceses, el jueves, cuando llegamos junto al presidente Alberto Fernández, nos recibió un paro de transporte por un reclamo de mejoras salariales que está directamente relacionado con la inflación de 1% mensual, que fue el último registro publicado. El presidente Fernández, en el foro de París, dijo que la Argentina pierde con esta guerra o lleva perdidos casi 5.000 millones de dólares. Macron no habló de cifras, pero claramente esto se ve en la vida de todos los días de los franceses. Un día soleado, de primavera, en el medio del otoño, encuentra a parisinos y a visitantes, a turistas, recorriendo los puntos más importantes de esta ciudad, museos y lugares emblemáticos, disfrutando París. En Argentina las paritarias funcionan plenamente y lo que hay que dejar es funcionar las paritarias y las paritarias han tenido en cuenta toda esa realidad. Y la verdad es que interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares, porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios. Y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad. Pero nosotros tenemos que recuperar ese salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos. Y nosotros confiamos que el método de la paritaria es el método adecuado. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en sociedad. ¿Cómo? Con un bono. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a Buenos Aires lo vemos.